Hola, bienvenidos a mi canal El Sazón de Silvia. Hoy tengo unos filetes de pechuga de pollo que quedan deliciosos y son muy rápidos. Se los recomiendo, es una receta que la van a hacer rápidamente y que las puede sacar de un apuro. Si les gusta mi receta, suscríbanse a mi canal El Sazón de Silvia, compartanla con sus amigos y deditos arriba. Y vamos a comenzar con los ingredientes. Los ingredientes que necesitamos son tres filetes de pechuga, necesitamos también el jugo de dos limones, si están muy grandes y tienen mucho jugo, con uno es suficiente. Tres dientes de ajo, estos están pequeños, pimienta al gusto, la sal también, ya saben que va al gusto y un poquito de aceite, nada más voy a tomar un poco para untar el sartén con aceite, para que no se vaya a pegar. Son todos los ingredientes, esto está rapidísimo y queda delicioso. Vamos a empezar con los ajos, podemos ponerlos aquí en este triturador de ajos o simplemente finamente picados, queda perfecto. Ya que tenemos el ajo, ahora vamos a exprimir los limones. Nada más le voy a agregar el jugo de un limón y medio porque es suficiente. Vamos a mezclarlo bien y ahora los filetes que ya tengo aquí en este plato les vamos a poner un poco del jugo, del jugo con ajo, por los dos lados. Vamos a dejar los filetes de pollo marinando unos 10-15 minutos, no necesitan más, para enseguida agregarles la sal y la pimienta. Ya están los filetes de pechuga, se quedaron marinando 15 minutos, los dejé en el refrigerador, no los vayan a dejar afuera y ahora sí vamos a agregarle sal y pimienta. Ya quedaron listos para llevarlos al sartén. En el sartén vamos a agregar un poquito de aceite y lo vamos a distribuir con una servilleta, es para que tenga un sabor, queda más rico, con un poco de aceite, pero también este filete de pollo lo pueden dejar asado. También queda muy rico, por si están a dieta les puede servir este pollo. Ahora sí vamos a colocarlo en el sartén. Lo vamos a dejar que se coza primero por un lado y lo volteamos. Los filetes de pechuga los dejé aproximadamente 2 minutos por un lado, ahora los voy a voltear. Estos filetes me los prepararon delgados, así es que están rápidos. Y me gustaría que pudieran percibir el aroma de esta pechuga, huele riquísimo. El filete ya está listo, ahora sí le vamos a apagar al sartén. Lo dejé también 2 minutos del lado que faltaba. Se ve riquísimo, pero sabe mejor de cómo se ve. Los filetes de pechuga que preparé al ajo y al limón quedaron deliciosos. Hice una pequeña ensaladita con lo que tenía en el refrigerador, lechuga, pimiento, unos jitomates y unos rabanitos. Quedó deliciosa, ya nada más pueden acompañar la ensalada con algún aderezo de su preferencia o pueden preparar una vinagreta o simplemente ponerle un poco de pimienta, sal y unas gotitas de limón, porque el pollo ya tiene. Pues ojalá que les haya gustado mi receta, pruébenla, les va a encantar y también les recomiendo suscribirse a mi canal El Sazón de Silvia, compartirla con sus amigos y deditos arriba. Muchísimas gracias y nos vemos en la próxima receta.